¿Qué es el hombre homosexual como causa de la desaparición de algunos de sus familiares? Por presiones del ala católica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el informe nunca más no incluyó en su descripción la persecución ni a judíos ni a homosexuales. Sin embargo, la historia habla por sí sola. Las brigadas de moralidad de la policía federal jurgaban las calles de gays y travestis. Parte del plan Cóndor era, entre cita textual, acabar con los homosexuales. López Rega llamaba al exterminio de los homosexuales y asociaba la visibilidad contestataria de los movimientos que habían empezado en los 60, de esos pervertidos, a un delirante complot del marxismo internacional. 41 años después, la homo-lesmo transfobia y la violencia misógina en nuestra tierra sigue siendo del terror. Seguimos pidiendo nunca más.